Últimas noticias de Estados Unidos. Amigos, les presentamos una importante noticia para nuestro país, hermano Estados Unidos, y por qué no decirlo, para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos a darles detalles de esta información. Altos mandos militares declaran en contra de Biden. Recientemente, amigos, varios altos mandos militares de Estados Unidos rindieron declaraciones en el Senado, donde aseguraron que hicieron unas recomendaciones al presidente, al mandatario Joe Biden, que no se siguieron. El interrogatorio, amigos, tuvo que ver con la retirada de las tropas de Afganistán. De acuerdo con Biden, hasta ahora nadie le había señalado alguna recomendación contraria al retiro de las tropas. Sin embargo, los altos mandos oficiales que declararon ante el Comité de Servicios Armados del Senado sí señalaron que habían advertido a Joe Biden de la necesidad de mantener al menos a unos 2.500 soldados a fin de garantizar la estabilidad en Afganistán y además en toda la región. Entre los oficiales que se presentaron al Senado para este interrogatorio se encontraban el general Mark Miley y el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie. Ambos afirmaron sin dudar que advirtieron a la administración Biden sobre la necesidad de no retirar el total de las tropas. El general McKenzie específicamente señaló que habría recomendado que se mantuvieran los 2.500 soldados en Afganistán y esto lo aseguró frente a los miembros del panel del Senado en Washington. De acuerdo con este alto mando militar era evidente que una retirada total de Afganistán conduciría al colapso de las fuerzas militares de ese país y finalmente del gobierno afgano. Por su parte, el general Mark Miley también realizó declaraciones en este sentido y responsabilizó directamente al presidente Biden por el caos generado en toda la región tras la retirada completa de las tropas ignorando las recomendaciones de los altos mandos militares. Ciertamente, amigos, las críticas apuntan severamente hacia el presidente Biden y es que aunque ya la retirada de las tropas se había pactado desde hace algunos años, la crítica fundamental es sobre la manera en que se llevó a cabo y el momento inapropiado que se escogió para ello. De hecho, amigos, cuando Biden tomó las riendas de la administración estadounidense, las tropas todavía se mantenían en Afganistán y la decisión podría revertirse si ciertamente se hubiesen advertido los peligros que existían en el territorio afgano de que regresaran las fuerzas extremistas a retomar el control, sobre todo si se conocía la debilidad del gobierno afgano. Ahora bien, amigos, la mayor crítica en este momento hacia Biden es que tanto él como otros funcionarios de la Casa Blanca han repetido en varias oportunidades que ningún líder militar le aconsejó que dejara la presencia militar en Afganistán y el propio presidente dijo a una cadena de televisión nacional que nadie le recomendó la presencia de 2.500 tropas que él pudiera recordar. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? ¿Creen que alguien está mintiendo? Por favor, dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.